Tienes hijos? No? No quieres? Me hecha ahí la madre de mí, en mi sombra Si tienes hijos, no tienes hijos ¿Cuántos días tienes? 3 ¿A qué te dedicas? 2 A saber lo que quieras ¿O se van a hacer team man? Te vas a hacer bolas, estás muy bonita ¿Te dedicas lo que me dicen maestra? ¿De qué? Colegio Ah, es de Stitcher La maestra de la escuela No tienes tu avión porque está muy bonita Tus ojos están hermosos ¿Hay solteros? ¿Hay solteros? ¿Hay solteros? ¿No? ¿Esta que te gustaba? ¿Oye? Ya estás a la finaljita Cuando teصbras Después no se te va a hacer la última escala o las escaleras Desde que vio no sangre como sangre Dos puntos recién ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!